130 con un caza detrás es químico lo que pasa es que se ha transmutado más o menos antena que raro al lado de una antena el pegotón ese tan guapo hombre si aquí está más esparcido pero aquel huir a gordo gordo que viene que no viene de ahí parte de ahí de lo que ha movido esos químicos mira vaya tirada anda qué bonito qué bonito cielo mira estarán dos no 33 estela y por cierto aquella gorda aquella gorda la que estaba aquí no sé el avión ese grande que no sé si era al 630 pero iba con uno con un caza pegado detrás y dando las curvas en todo esto todo esto todo esto todo esto y han seguido para allá para allá para allá ya han seguido como han dobló un poco para allá y han seguido como resta para allá para el norte sabe ahora voy a ver las imágenes de radar hace calorcilla hombre no es un calor de estos malos como ellos siempre quieren que que dure tu verano toda tu vida sabe como el coca-cola poniéndote un que entre ellas debajo del cartelito que dure todo tu verano hay que dure toda la vida el verano o algo así es que no me acuerdo como son unos cabrones me son unos cabrones químicos 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 y el dibujo es que es un dibujo es que está el dibujo aquí vamos el centro un lado el otro lado es que una flipada mira el puto centro mira veis la parte de esa de arriba no sé si no lo veo con el móvil la parte de arriba que son bolitas buenas lo de abajo el igual pero esto cuando se pone así es cuando pegan el escaneo ese grande el escaneo ese mundial que va que va por todo por todo el planeta vamos claro que sea escaneo mundial por tiene porque va por todo el planeta cuando hacen eso la transforman en la niebla esa y ya la van partiendo mejor y la vamos viendo es que llevo tiempo pensándolo y es que lo veo que lo veo así que lo veo así en las imágenes de radar se ve así perfectamente porque pasa el escaneo y de ser nubes como más marcadas se ponen difumina y esparcidas y luego cogen y ya las arratas que se ve en las imágenes hasta allá abajo mira dónde están los colombia mira dónde está el colombia mira dónde está el colombia qué tal que apunta para allá me van a arrastrar y las, eh horroroso, colega, mira A ver, esperemos que se esté grabando bien. Vale. Vale. Lo que crea el Club H no dejan que se cierre. Haciendo simple. Allá abajo no hay nada. Abajo del todo. Pero todo esto, ¿veis? Lo que crea el Club Baster, pero como tengo la antena esa nueva, pues lo destroza. Ahí está, mira. Más claro el agua, ¿no? Cambiemos la situación. Mira, colega. Mira. Anda. Mira. Más claro que hay. Más claro que eso. Mira. Mira. Ángelito. Percento. Que no me chupo, que me va a llenar. Increíble. Es mentira lo que dije de que han puesto una antena ahí. Clarísimo. El epicentro. La parte de atrás de mi casa. A ver si puedo dejarlo de alguna manera molona. No. ¡Gracias!